¡Joder, tío! ¡Eh, tío! ¡Canta esto, joder! ¡Canta esto! ¡Vamos, adelante! ¡Pero qué cojones hacéis aquí atrás! ¡De qué suena cruza, capullos! Ray Donovan. Puede irse. ¡Ven, ven, ven! He llamado al número que le dio a Sam. Le he llamado. Hemos acortado un precio porque necesito ayuda. Tenía que recuperar ese vídeo. Y no puedo decirlo por teléfono. Es grave.